Hola, hola, bienvenidos a Cooking Amor. Mi nombre es Diana Martínez. ¡Acompáñame! Y hoy vamos a preparar un postre de aquellos que nos suman y no nos restan. Así que si estás en pro de bajar unos kilitos, te lo recomiendo porque te encantará. Necesitaremos dos bananos, los cuales machacaremos muy bien. Agregaremos una cucharadita de canela, un octavo de cucharadita de cardamomo. Integraremos también los 60 gramos de miel y agregaremos los 125 gramos de copos de avena. Esto es equivalente a una taza, seguido de un cuarto de taza de amaranto y otro cuarto de taza de semillas de tu elección. Yo aquí en este cuarto de taza tengo semillas de girasol, de chía, de linaza. Nuestra mezcla quedará lista. Engrasamos los moldes con aceite de coco o de tu elección. Espolvorearemos con harina de avena. Esto es para que no se pegue nuestra mezcla. Con la ayuda de una cucharita pequeña, podremos darle forma a nuestras canastitas. Introduciremos al horno a 190 grados aproximadamente alrededor de 10 o 15 minutos. Esto depende de la potencia de tu horno y de lo gruesa o fina que queden tus canastitas. Ahora están listas para ser rellenadas. Las podemos rellenar con helado o la versión que es más saludable, con yogur griego y frutas de tu elección. Están deliciosas. Para esta pequeña y deliciosa nutritiva receta necesitaremos dátiles, nueces y piñones. Abriremos los dátiles, retiraremos la semilla y los rellenaremos con nueces. Los otros los rellenaremos con piñones y quedarán listos. Estos postres, además de ser deliciosos y sencillos, son una alternativa saludable para disfrutar y alegrarnos el día. Estarán listos siempre en tu nevera para ser disfrutados. Espero que te haya gustado muchísimo y que lleves en práctica esta receta. No olvides por favor compartir, darle like, suscribirte y darle a la campanita. Te veo en mis redes sociales. ¡Gracias!